Bueno, estamos para NDR Radio, acá con los ganadores del clásico, acá del Social Mar de Ajó. Vamos a empezar acá con el arquero, el señor Nicolo de Ambrosio, ¿no? Sí, de Ambrosio. De Ambrosio. Muy bien, bueno, decime tus sensaciones ahí, en los tres palos. Nada, mi primer clásico. Estaba medio nervioso, antes que arranque el partido, pero era común. Pero, nada, de a poco que fuimos entrando, ya me fui adaptando. Bien, hubo, recuerdo, ahí una, a ver, una pelota complicada del número 8 de la Villa, que hace como una especie de media chileno, media tijera, ¿no? Una bolea. Una bolea, ¿no? No sé si alcanzaste a tocarla, rozó el palo. No, no, la llegué a tocar después de un rebote del penal, y nada, la pudimos sacar. Muy bien, bueno, y acá le preguntamos también al señor. Matías Sábalo. Muy bien, Matías Sábalo. Bueno, ¿tus sensaciones después del triunfo? La verdad, muy lindas. Sabíamos que iba a ser complicado acá en la cancha de la Villa Clásico. Sabíamos que no tenía unas buenas condiciones la cancha, lamentablemente. Pero supimos aprovechar los jugadores que tenemos, que tienen gran nivel, arriba, y los pudimos mojar por suerte. Bien, influye, recién lo dijiste, ¿no? El estado del campo de juego, ¿no? A veces para planear algo, obviamente para el físico, para evitar lesionarse, pero después en el juego que uno pretende, también influye un montón, ¿o no? Sí, tratamos de jugar el juego nosotros siempre, es que es por abajo salir jugando, no buscamos ni un pelotazo, capaz que un pelotazo cruzado atrás de los defensores, pero lamentablemente en las condiciones que estaban en la cancha no se pudo jugar como queríamos, pero bueno, era importante ganar, los clásicos se ganan, y por suerte fue para nosotros. Muy bien, la fecha anterior ustedes le ganaron a las Toninas, hoy las, sí, 4 a 2, ¿no? Hoy las Toninas acaban de empatar con el Porbe, sorpresa. Y la verdad que sí, la sorpresa está, el campeonato es largo, hay que seguir por nuestro camino, levantar cabeza a nosotros, hay que importar, depende de todos nosotros ahora, es más que sí, está bien que el Porbe haya empatado, pero bueno, no tiene nada que ver. Bueno, nosotros lo fijamos entre nosotros, ahora creo que el partido aquí en Esmar del Tuyú, nos fijamos en lo que es Esmar del Tuyú, y después así sucesivamente, no vamos a mirar hacia adelante y cómo va el otro rival. Muy bien, sí, vos lo dijiste, el próximo partido es Esmar del Tuyú, ganaron el clásico anterior 2 a 1, vuelven a ganar ahora de visitante, así que bueno, sinceramente, felicitaciones, y nada, lo mejor para ustedes. Dale, muchas gracias y agradezco por la nota, y muy amables por ustedes. Muchas gracias y aguante Mar de Ajo, guacho. Muy bien, hasta luego muchachos.